Hola, Presidente. Pleased to see you today. Es un gran placer verlo hoy. Usted y yo nos vamos a sentar por algunos momentos aquí. Después vendrán tres oleadas de fotografías. Y después iremos al Salón del Consejo de Ministros. Gracias. Oh, hey. You meant... Ah, that's right, I knew. It's good to see you. Thank you, John Reagan. Nice to see you. Third way will be your photographers. And the third one is photographers in Honduras. Oh, good. That's great. How are you today? I'm very hungry. I'm gonna see the lights. You're kind of a little. I noticed that there was a setback. That's what I found out. He was counting the Japanese. Estaba contando las cámaras japonesas. ¿Cómo te veras? ¿Cómo te veras? ¿How te veras? ¿Cómo te veras? Bienvenido, muy bien. Bienvenido. ¿Secueras así? ¿No se cerraba? ¿Puedo abrir? No. ¿Alas? ¿No? ¿No se cerraba. No sé, si usted tiene algún punto que cree que quedó un poco discutido, le agradeceríamos que no lo hubiera sabido. Estaría agradecido si mencionaras cualquier punto que quieras haber discutido más. Encontré receptividad de su parte respecto a los planteamientos que le formulé, por lo que confío en que su gran país apoyará con amplitud las acciones de mi gobierno tendientes a reactivar la economía hondureña y reducir las altas tasas de desempleo actualmente prevalecientes a fin de complementar los esfuerzos hondureños de corto y mediano plazo sin descuidar nuestras necesidades de seguridad. Gracias.